Le daré el doble de bendición, la nueva traducción viviente, ah, poderosa, linda, como nos enseña, como nos instruye, como nos lo pone, para aquel que no entiende, ahora se lo trae a un lenguaje actual y nos dice, regresen al refugio, por eso le digo, ese pacto nos da un lugar de seguridad y bendición, nos dice, regresen al refugio, ustedes, prisioneros que todavía tienen Y ahora, ¿sabes?